¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video. Bueno, el día de hoy les enseño un poquito la recopilación de cartas, de sobres, de todo lo que abrimos ayer en directo, donde salieron cartas bastante buenas, de mucho valor. Así que, bueno, quédense hasta el final, ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campana, amigos. Y bueno, en este primer sobre lo que estaba haciendo era comprar esta oferta de 25 FC Points, donde podía tocar cosas interesantes. Al final me tocó este men de la Europa League, Arit, jugador de la Olympique Marsella, pero al abrir esos 10 sobres, nos iban a desbloquear este hito de un jugador gratis de 83 a 90 de la UEFA Champions League. Y bueno, lo que iba a tocar en este sobre iba a ser totalmente impactante, como se dan cuenta, salía en nacionalidad holandesa, medio centro del Milan, efectivamente, gente. Ruth Gullit iba a salir en sobre, no se crean, es este men que ni conozco, que vale unas monedas bastante lamentables, literalmente directo a intercambios o para XP. Y bueno, por acá teníamos un sobre de 80 a 87, también iba a tocar una absoluta basura, abrí los 5 y los 5 fueron una basura, totalmente. Pero bueno, vámonos a los sobres ahora de Division Rivals, donde tenía yo por ahí 14.500 puntos. Podía abrir el sobre máximo, que es el de 12.500, pero bueno, había gente en el chat que decía, ¿sabes qué, Legas? Sale esto y tal. Dije, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a abrir. Abrí uno de 2.000 puntos y me tocaba esta basura. Un medio centro del París, Vitinha, un jugador que, pues bueno, valía por lo menos 800.000 monedas. Si no estoy mal en ese momento, efectivamente, valía 800.000 monedas, pero bueno, para lo que podía salir realmente, pues era bastante basura. Pero bueno, seguíamos ahora con el sobre de 6.000 puntos, porque este sobre también tenía muy buena pinta, de 85 a 94. La gente decía que tocaban cosas interesantes, cartas con mucho valor. Y bueno, a mí lo que me iba a tocar en este sobre, pues quizá no fue lo mejor, pero tampoco fue lo peor. Aún así, creo que estoy satisfecho con este sobre, pero van a ver que los sobres de 2.000 puntos están muchísimo más chetados. Bueno, era francés de la defensa central del Arsenal, me tocaba escupitajo, amigos. Una carta que quizá más adelante la podamos utilizar como jugador para mejorarse y todo esto. Realmente es una carta muy buena, de hecho es bastante querida en el mercado, la gente lo quiere. Pero bueno, afortunadamente aquí me salió un sobre y ya lo tengo gratis. En este caso, bueno, igual lo van a dar gratis de todas maneras, pero bueno. Abrimos ahora de 2.000 puntos y chéquense los sobres de 2.000 puntos, porque están mucho mejores que los de 6.000 o los de 12.500. Porque yo vi a gente que le tocaban pura basura en esos sobres. Aquí me tocó un Charanoglu, que por cierto ya lo vendí, o sea, lo vendí creo que por 4 millones o algo así. Bueno, ahí está la captura, lo vendí por 3.700, no estuvo nada mal. Pero bueno, es una carta que se vendió. De hecho lo puse inmediatamente en cuanto abrí el sobre y se vendió a los pocos minutos. Realmente estuvo bastante bien. Bueno, vamos por otro sobre y chéquense este sobre porque tocó una carta también bastante top español. Medio centro del Barça, sí señores, me tocó Gabi también. Una carta que ahorita vale como casi 5 millones de monedas, o sea, la verdad, bastante bien. Me salió bastante rentable abrir mejor los sobres de 2.000 puntos. Así que, pues bueno, de momento vamos bien con el pack opening. Por ahí un Gabi, un Charanoglu, cartas de bastante valor, saliva, escupitajo, que también es una carta, pues, bastante buena. Así que de momento el pack opening iba muy bien, iba muy bien. Ahora, vámonos por el último de 2.000. Iba a tocar otra vez este cabrón que les digo, el Gullit falso este que de verdad me tiene hasta las bolas. Entonces, es una cosa tremenda. Pero bueno, vámonos por otro de 80 a 87. Aquí metía algunos jugadores, jugadores de XP y todo esto. La verdad es que me gasté un poquito más de moneda de lo que debería de gastar. Pero bueno, aún así, pues íbamos con toda la actitud para sacar un buen jugador. 80 a 87. Vamos a ver qué nos toca en este sobre. Ojalá que camine. Ojalá que, no sé, no sé qué toca en este sobre. A ver. Bueno, vaya basura, tocó Galeno en este sobre. Vaya porquería. Vamos ahora por otro 80 a 87. Aquí camina, efectivamente. Y este, ¿quién carajo es? Japonés. Bueno, MSO y es del Lalazio. Bueno, es... ¿Cómo se llama este güey? Camada, efectivamente. Bueno, carta directamente para intercambios o para XP o para venta ahí en el mercado. Yo qué sé. Pero bueno, carta que no sirve para nada. Y bueno, vamos por más sobres. Otro de 80 a 87. A ver si en este tenemos suerte. Más jugadores de estos de plata que, pues, bueno. Valen sus 40 mil monedas, ¿eh? No son tan baratos. Uy, se desconecta aquí el cable. Delantero centro. Danés del United. Nos toca aquí este Holum. Que, bueno, pinta bien para mejorarlo. Para comprarlo ahí con unos cuantos rangos. Mínimo con el rango 4. Y ponerle ahí unos cuantos niveles de entrenamiento. Y es una carta con mucha velocidad. Así que, tiene muy buena pinta. Vamos ahora a incrementar un poco la calidad de los sobres. 84 a 89. Todas las cartas que metía por acá. Pues, ya eran directamente de los que salían en sobres. Como vieron anteriormente. Así que, pues, bueno. Literalmente, este sobre salió prácticamente gratis. Así que, vamos a ver. Ojo con la suerte. Esperemos que sea una carta que valga mínimo un millón de monedas. Porque luego estos sobres salen un poquito caros. De repente, portugués. Es cristiano, gente, portugués. Bueno, ahí está. Portero, porto. O sea, Portugal. Portero, porto. Impresionante. Todo con la por. Bueno, pues, ahí está. Digo Costa. Este sí vale un millón de monedas. Efectivamente. Un millón de monedas no está nada mal. Sirve. Porque ya cuando lo pones ahí en el mercado. Pues, se te va a vender inmediatamente. Otro sobre más, amigos. De 84 a 89. A ver si en este tenemos un poquito más de suerte. Una carta que valga más en el mercado. Podría ser rentable. Bueno, en este caso no se buggeó ya el sobre. Apareció Forlan por detrás. Vamos a ver qué toca en este. Champions. Y, bueno, que este quién es. Delantero centro argentino. Icardi, brother. Bueno. Icardi es una basura también. No es muy rentable estas cartas. Digo, valen 800 mil monedas. Pero, bueno. Si nos hiciéramos el intercambio de 88 a 91. Podría ser buena tener estas cartas. Aún así, tampoco es lo mejor. Vámonos por el último, entonces, de estos sobres. Igual, si quieren que abra este sobre de 88 a 91. Dejen su like, amigos. Y suscríbanse. Vamos a ver qué toca en este último. ¿Otra vez español? ¿Puede ser Gaby? No, carajo. Pues nada. Nos tocó esta basura. Y es... Oye, alzaba. Dios mío. ¿Qué por qué? Ya de sobre, por favor. 750 mil monedas. Y mira. Abrí también este sobre. Ojo con este, eh. Porque lo que me tocó en este estuvo espectacular. 1.250 joyas. Y chéquense. Caminante Champions. Es francés. Defensa central. No es escupitajo, carajo. Es Jules Koundé. Del Barça. Una carta que ahorita vale, creo que como 2 millones de monedas o algo así. La verdad está mucho mejor que... Que el mismo escupitajo. Por lo menos en tema de precio. Así que bueno, tuvimos suerte. Bueno, en ese momento valía un millón y medio. Pero ahorita vale 2 millones de cintos. Así que... Bastante bien el profit que le ganamos a este compadre. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cuenta principal. Abrir estos con 250 FC Points. Y tratar de conseguir este hito. Bueno, aquí tocó pura basura. Ni siquiera caminó el sobre. Una cosa bastante lamentable. Y ahora si vamos al hito. Donde nos van a regalar este jugador de 83 a 92. Les recomiendo que lo hagan. Sale muy barato. Por lo menos... Creo que me costó como 50 pesos hacer esto. Así que... Pues bueno. Si tienen por ahí algo. Pues lo pueden hacer. ¡Ojo! ¡Cristiano! ¡Vámonos! Ahí está. Bueno, Joao Félix, amigos. Joao Félix. Una carta que... También es muy buena. Para aumentarle rangos. Meterle ahí niveles de entrenamiento. Puede quedar muy, muy chetado este Joao Félix. Que creo que también puede jugar de segundo delantero. Así que... Bueno. Apúntenlo por ahí como una carta interesante este Félix. Vámonos por otro más. Esto ya lo abrí. Recién hace muy poquito. Me gasté esas últimas joyas que tenía. Y... Y pues también iba a haber suerte. Ojo con esto. Mira. Chéquense estos dos sobres. Estuvieron muy buenos. Con esto despedimos el video de sobres, amigos. De Pack Opening. Y miren. Chéquense. Yo pensé que no iba a caminar. Me esperé un poquito por ahí. Y mira nada más. La joyita que iba a tocar acá. Es... Caminante, por supuesto. Italiano, amigos. Lateral... No, perdón. Iba a decir lateral izquierdo. Lateral derecho. Del Napoli, gente. Y nos tocó Di Lorenzo. Una carta que vale dos millones de monedas también. O sea, en cuanto a valor de mercado. Las cartas que nos estaban saliendo estaba bastante bien. Así que muy rentables los sobres. Por lo menos estamos sacando buena cantidad de monedas, amigos. Y bueno. Si quieren que abra ese último intercambio de 88-91. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Y bueno. En el siguiente video que haga en el canal. Pues abrimos ese sobre. Si ustedes apoyan. Yo lo abro. Así que ya saben. Dejen su like. Y nos vemos pues en un próximo video. Carajo. Adiós. Chuuu.